Hoy preparamos... Tallarines chinos Ingredientes a principio del vídeo y en la descripción Comenzamos cortando en tiras la cebolla, el pimiento verde, la zanahoria, el calabacín y la ternera Pelamos los langostinos y sacamos la tripa Para ello colocamos el langostino recto con una mano y con la otra tiramos de ella Echamos un buen chorretón de aceite de oliva y comenzamos a saltear nuestras verduras La idea es que queden al dente, así que después de 2 o 3 minutos de salteado añadimos la ternera La integramos y por último lugar echamos los langostinos Damos unas vueltas y ponemos la cucharada de jengibre en polvo y la salsa de soja Después de esto reservamos hasta que se cocine la pasta Ponemos a hervir un litro de agua por cada 100 gramos de pasta Parece mucha pero esto hará que la podamos remover mejor y no se pegue Añadimos la sal Y metemos la pasta Durante el primero o segundo minuto de cocción removemos constantemente para evitar que se pegue Pasados 8 o 10 minutos desde que comience a hervir de nuevo estará lista La colamos y la devolvemos a la cazuela Ponemos fuego medio e integramos la mezcla que teníamos preparada Solo nos queda revolver y dejar que la salsa impregne nuestros tallarines Y con esto ya estaría lista la receta Espero que os haya gustado y ya sabéis, cocinarla y después zamparla Y ya sabéis, cocinarla y después de eso